Yo te canto, yo te alabo, virgen de Copacabana, madre mía, derrama sobre mí tu bendicido. Yo te canto, yo te alabo, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia, yo te canto, yo te alabo, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia, como no voy a llorar, como no voy a sufrir, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena, como no voy a llorar, como no voy a sufrir, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena. Yo te canto, yo te alabo, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia. Yo te canto, yo te alabo, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia, como no voy a sufrir, como no voy a llorar, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena, como no voy a llorar, como no voy a sufrir, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena. ¿Cómo no voy a llorar, como no voy a sufrir, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena? ¿Cómo no voy a sufrir, como no voy a llorar, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena? Yo te alabo, yo te canto, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia, yo te canto, yo te alabo, madre mía, virgen de Copacabana, bendice a mi familia, como no voy a sufrir, como no voy a llorar, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena, como no voy a sufrir, como no voy a llorar, si mis faltas te ofenden, a ti, virgen morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!